Y yo voy a buscar lo que es mi vehículo, ya que me toca en una ruta, por allí. Ahí está Smiling. ¿Smiling? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Ahí está Miquel. ¿Cómo? Y ahí está el señor editor. Ya, 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 ya. Vamos a dejarnos de relajo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Con mucho ánimo y con mucha energía. Claro, por supuesto, para no llorar, porque hoy es domingo 29 de mayo y yo estoy trabajando ya por aquí. Sí, me tocó trabajar el domingo. Para los que no sabían, para nosotros los deliveries, empieza la semana el domingo. Así es que hoy es mi primer día de trabajo. Mañana es día feriado y se está supuesto a no trabajar, pero el que quiera hacer un dinero extra también lo hace. ¡Qué bien caen! Pero yo estoy por aquí, señores, bastante trabajo estoy viendo. Mi esposo y señor editor ya están por allá cargando, pero, pero en el día de hoy me voy yo como auxiliar. Auxiliar de cualquiera de esas personas que necesite ayuda, porque eso, eso conlleva algo más. Entonces, por aquí estábamos esperando pacientemente a ver a cuál le vamos a auxiliar. Rapidito iniciando este vlog, me gustaría que si te gusta este video que estás viendo o que vas a ver este video vlog, le des like y comentes y me digas aquí en la caja de comentarios qué tal te ha parecido el vlog. Por supuesto, cuando lo termines de ver completito. ¡Muchas gracias! 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 miren miren cómo quedó eso bien cómo quedó eso ya ustedes saben trabajo full ay 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 hay gente de ella mire cómo quedó mi vehículo después que termine de cargar todo esto ya ustedes saben que hoy el día promete y señores yo estoy trabajando en un área que es por el west side este miren cómo es toda esta zona nunca les he mostrado la parte west de aquí de colombus ohio pero así es esta área por aquí vive mi hermana muy cerca de esta área miren cómo es voy a ver si más adelante en lo que voy trabajando les voy mostrando cómo es más o menos esta área del west side algunas de sus zonas por donde estoy haciendo entrega señores es demasiado trabajo el día de hoy pero vamos a pedir fortaleza dios miren no fue buena idea venir con el cabello suelto porque al yo tener el cabello muy ondulado y natural miren cómo se me ha puesto se me hizo el frizz m ya usted sabe se empajó no como dicen en república dominicana y así tengo el cabello pero nada para adelante feliz y con mucha energía y positivismo de eso se trata la vida vamos arriba con dios y 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 así les voy a mostrar lo que es un garacel esto está ubicado en el frente de una casa miren miren que cosas más bonitas encuentran ustedes en un garacel todo esto todas estas cosas miren que bello esto me encanta este zafacón señores creo que voy a comprar este zafacón porque está hermoso señores miren para ponerlo en mi guagua y así usted encuentra muchas cosas en un garacel miren miren, miren, miren hasta unos sillines de bicicleta aquí hay juegos para niños y todo miren mi gente linda el lugar en donde nos hemos parado para el garacel este, está vamos a decir que es uno de los más pequeños que yo he visto aquí porque aquí hay garacel bastante grandes un garacel no es nada más y nada menos que ciertos artículos o varias cosas variadas que un dueño de cualquier propiedad o de cualquier casa hasta usted lo puede hacer que decide vender cosas que no va a usar más y que no las quiere regalar no las quiere votar no las quiere donar y le quiere sacar un poquito de dinero pues la pone en venta en el frente de su casa y no pasa nada porque eso es legal aquí en Estados Unidos he visto personas también que ponen algunos pastelillos ahí empanadas y cosas así y así hacen como una actividad un poquito más rendida y le sacan provechito a lo que es esta actividad llamada garacel que los americanos y también ya los latinos y mucha gente aquí alrededor de los Estados Unidos suele hacer hay lugares por ejemplo como en Dublin que los he visto y en Worthington que hacen garacel también en otros lugares que le llaman Plain City y son garacel sumamente de cosas de gente ya ustedes saben cosas importantísimas ustedes van a encontrar lo que es un garacel puede ser que en uno no pero en otro sí pero de que se encuentran cosas de gran valor y de gran utilidad y por supuesto que no están dañadas ni tampoco cosas en mal condición y usted la puede utilizar por eso la gente vuelvo y repito hace lo que es el garacel I'm living right here now and I don't wanna miss out it's what life's all about the world is calling and I'm listening yeah I'm listening I feel the freedom inside come on let's go for a ride I finally open my eyes and I can see it so clearly so clearly life is but a dream isn't it amazing life can be amazing I feel my heart be racing I feel the freedom inside I feel the freedom inside that something ever higher I can light my inner fire and then we'll see what happens now what happens now and then we'll see what happens now miren que belleza de vecindario aquí en lo que es la parte west qué belleza me fascina esta zona de la parte west que estoy trabajando el día de hoy qué bonita es qué bonita es y pues caminando por el west encontré los que lo que son lo que son perdonen la s estas trailas miren aquí también en todo el estado existen lo que son las trailas una vez estuve por Delaware y vi unas que eran hermosas 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 están estas en el área del west allí en la parte north que es la parte en donde vivimos también tienen lo que son trailas miren este es un lugar a la gente que le gustan las trailas y quieren venir a vivir aquí está sonando el teléfono y quieren venir a vivir aquí a lo que es Columbus están las trailas también miren estas dos que tengo al frente estas dos trailas qué bonitas son son casas normales lo único que se le llaman trailas porque son casas móviles miren qué bonitas están esas y ya en esta parte del west que es otra parte que estoy trabajando miren cómo son las casas me siento como que si estoy en New Jersey sí, sí, sí estas casas son muy parecidas a New Jersey mirenlas ya esta parte que les estoy mostrando por aquí es Kieler you have reached your destination chico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren ahí en donde están mis alergias. Yo te deliviré el día de hoy. Y trabajando. Y todo este polen que viene de los árboles. Metiéndose por doquier. Tapando mis oídos y haciéndome estornudar más de la cuenta. ¡Oh, señor! ¡Hola, hola, hola familia hermosa! Por aquí ya es lunes 30 de mayo. Y también es Memorial Day. ¿Qué quiere decir? Día feriado. ¿Cuál día se celebra el día de hoy? Día de los caídos aquí y también para los veteranos aquí en lo que es Estados Unidos. Estuvimos trabajando en las horas de la mañana un poquito, solo un poquito. Porque vuelvo y reitero, es Memorial Day, día de los caídos aquí en Estados Unidos. Pero estoy en un área que he pospuesto muchas veces desde la semana pasada que es lavar los baños. Sí, son dos baños. Quedamos de lavar. Entonces hoy sí, hoy lo voy a hacer. Estoy cocinando un rico zancochito por allí. Estoy ablandando la carne. Porque aunque está haciendo bastante calor, oigan, es una cosa que no se soporta. Yo no sé cómo explicarle de tan caliente que está, está sobre los 80 el día de hoy. Pero no importa. El aire acondicionado puede mitigar cualquier cosa. Y nosotros estamos antojados de un zancocho con arroz blanco. Pues vamos a estar haciendo ese zancocho. Y mientras la carne se va ablandando, yo voy a estar limpiando el frente de la casa. Barriéndolo porque dominicana que se respeta baja el frente de su casa. Sí, a mí no se me ha quitado ese chip de ahí. Y también voy a estar lavando estos baños. Porque miren, señores, yo he pospuesto tanto eso. Bueno, una semana. Y no, ya no más. Una semana hay que lavar los baños. Y por ende, como voy a estar lavando los baños, ustedes también van a lavar los baños conmigo. Y me van a acompañar. Así es que hoy el día es para cogerlo, para cocinar algo. Hacer una limpieza por aquí, por allí. Ayer les estuve mostrando lo que es la parte west. De aquí, una pequeña área de la parte west. De aquí, de Columbus. Espero lo hayan disfrutado. Es una parte diferente a lo que es aquí, Columbus. Pero aquí vamos a estar limpiando. Vamos a estar haciendo nuestra cosita. Y desinfectando. Así es que, netamente que estamos en el baño. Ya ustedes saben, prepárense porque ustedes también van a limpiar conmigo. Así es como luce nuestro baño. Pero debemos de darle una pequeña limpiadita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es esa puerta que yo tengo por aquí, en el baño? ¡Ja, ja! Es mi escondite secreto. ¡Se los voy a mostrar por primera vez! ¡Por primera vez! ¡Ay, es que yo tengo registrado muchos desórdenes! Pero cosas que tienen que ver con el baño. Como los son... Déjenme mostrarles. Eso es a tissue paper. Estos son algodones. Por allá están los abejones del señor editor. Y yo debo de arreglar lo que es... ¡Ay, perdóneme! Todo este storage. Aquí es que yo tengo todas mis cosas. Para el pelo, por ejemplo. Esos productos que yo uso no tienen... Son de biotín y no tienen para nada sal. Y son totalmente naturales. También los jabones que yo utilizo para bañarme. Que son estos. De Dove. Por aquí está el que usa el señor editor. Que es este jabón que usa el señor editor para bañarse. Por ejemplo, también las dilettes de afeitarnos. Muchísimas cosas. Como también para esto. Tengo almacenado cosas para desinfectar. Como bastante. Lysol. Aquí tengo ese Lysol. Me gusta para desinfectar los muebles. Y... ¡Uy! Se cayó eso por ahí. Pero eso lo vamos a estar arreglando otro día. Y, baby, you, you seem like you. You care, you care just by a vision. Se so different. But something we have found. But something we have found. We have special secret. I like you, you like me. And this is what we've got. Oh, oh, I got you. Oh, oh, you got me. Oh, oh, how could you live so long without me? Oh, oh, you got me. Oh, oh, I got you. Oh, oh, how could I live so long without you? Sí, yo sé que estoy en labor del baño. Pero ahora voy a parar un breve momento. Entonces me voy a ir a la cocina. Y después vengo otra vez a terminar con este baño. Porque debo de ponerle los ingredientes que faltan. Ay, Dios mío, se me suciaron los lentes. Debo de ponerle el ingrediente que le falta al zancocho dominicano. Y luego entonces terminar de los baños por fin. Ya yo terminé de este, pero me queda otro baño. Así que sigue prometiendo el día de hoy. Por aquí ya yo tengo ablandada y sazonada lo que es la carne para nuestro zancocho. Ya está previamente blanda. Como lo pueden ver, es carne de res, de masa y de huesos. A esto yo le voy a estar agregando lo que son las viandas y los sazones. Ya para que hielvan y estén como en eso de media hora. Estas son las viandas que le voy a estar agregando. Ahí tiene oyama, guineo verde, entre otras cosas. Esto es yautía y así sucesivamente. Y con estos lo voy a estar condimentando. Me falta lo que es el ají rojo ahí, pero se lo voy a poner. Esto es una rama de apio que le da un sabor increíble. Ahí lo voy a estar agregando el cilantro. Y también lo que es este ají que es rojo que me falta. Y así es como me quedó el baño ya limpio, señores. Esto huele rico. Aquí se puede estar. Y ya no me siento más fatigada. Así quedaron nuestros baños. Así quedó nuestro zancochito. Carne bien blandita. Y así nos quedó. Ya le he sacado todo. ¡Buen provecho! Ahí está. Zancocho dominicano. Aquí les voy a estar dejando el vlog del día de, bueno, domingo y lunes que es hoy. Y nos veremos en una próxima entrega. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas. Vamos, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones sobre todo y por encima de todo. Dale like a este video. Comenta, comparte y dime aquí en la caja de comentarios que te ha parecido mi escondite secreto. Y también por supuesto todo lo que viste en el video como la parte oeste aquí de Columbus. Y si aún no me sigues en redes sociales, sígueme en Instagram y en Facebook como Jennifer Planet. Se despide de ustedes, su amiga de siempre. Jennifer Planet. Bye, bye.